¡Qué lindo es el perroso! ¡Qué regaló! ¿Cómo estáis, hombre? ¿Vos tuviste el perroso alguna vez? Sí, he tenido perras. Ay, bueno, sí, yo también algunas. Perras, perras. He tenido perros en una... Sí, he tenido perros también. He tenido ovejeros alemanes. Y después las perras han sido boxers. Ay, que son adorables. Son unos... Sí, qué lindos. Son unos bichitos adorables. Muy buenos para los niños. No, eran un modelo modificado. Que les acababa de tener... Claro, en sí, no es que hagan baba o no. Es que por la forma tienen lo que se llaman los belfos. ¿No? Las... Los cachetes, va. Exacto. El maxilar inferior, digamos, del boxer antiguo, del boxer original de los años 40, 50, tenía una forma que hacía que la baba se le escurriera de costado. Por eso estaban siempre babeando. Luego, con cruzas genéticas y todas esas cosas, le modificaron y entonces ya la baba, bueno, como a ti la saliva o a mí. Hombre, se le junta y se la traga la saliva, si es propia. Y ya no eran, estas no eran de las que andaban babeando. Yo también tuve el perro. Sí, yo, yo. A mí me gustan los perros, ¿viste? Ah, son maravillosos. Son mejores que la gente, che. Sí, seguro. Aparte uno puede aprender todos los días de ellos. Es el amor incondicional. El verdadero amor es el que te da un animal, siempre. Sí, yo te digo que a mí esta canción del Alberto, ¿viste? Ah, sí, del Alberto Cortés. Sí, y la otra que me gusta es la otra que canta el argentino Luna, también, sobre el perro maleo. Sobre el perro maleo, sí, señor. ¿Qué, qué, eso sí, amigo, che? No, bueno. Así que, bueno. Bueno, a ver, Santiago, si por favor me ponéis la... Así empezamos con la efimieride. ¡Ay, guélido! Ahora sí. Ahora, largo, largo. Queridos amigos, amigas, que están todos del otro lado, que van a escuchar la efimieride, que nosotros les vamos a contar acá con el gallego. Sí, hombre, sí. Sí, y les vamos a explicar, ¿viste? Porque acá hay explicaciones que a veces no se pueden. Están del otro lado, ¿de qué? Del aparatito ese, ¿viste? Ah, claro, que están en la radio, están escuchando. Son radioescuchas. Son radioescuchas. Acá no están, no están en la radio. No están, no. Están escuchando la radio. Aquí no se escucha nadie, hombre. Aquí hoy no hay nadie. Generalmente hay alguno, algún personaje. Hoy no. Hoy estamos con Santiago de todo eso. Porque estos son los feriados largos. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción. ¿Cómo? A ver, explícame el gallego. Ah, no, no. Bueno, es que estoy pidiendo una explicación desde hace rato. Pero tú sabes que yo soy como... Bueno, mi abuela decía que era un rebelde hijo de mala madre. Mi madre a veces dice, pero ¿por qué eres tan rebelde? Bueno. Y todas esas cosas. Yo, al fin y al cabo, ahora dicen que los tíos como yo somos añósticos. O sea. Tiene varios años, sí. Claro. Somos añósticos. Bueno. La cuestión es que yo me estoy preguntando, porque desconozco totalmente y me encantaría que alguien que sepa mucho por ahí de teología o del catecismo o de la iglesia católica o bueno, que me explique a qué se debe... A la gente del Vaticano vayan preparándose. Claro. A qué se debe que hoy es el día de la Inmaculada Concepción. O sea, es el día que el Espíritu Santo bajó de una nube y tuvo una revolcada con María, ¿no? No, lógicamente. Y la dejó preñada. Bueno. ¿A qué se debe que la Navidad la festejamos el 24 de diciembre? Ajá. Lo cual me lleva a pensar que el embarazo de María o duró 17 días o duró un año y 17 días. ¡Tenés razón, Gallego! Yo no entiendo el por qué la Virgen María tuvo un embarazo o tan corto o tan largo. Y me encantaría que alguien me lo explique, porque, no sé, las demás mujeres suelen estar embarazadas durante nueve meses. Para mí que el Espíritu Santo habrá bajado en un plato volador, qué sé yo. Yo no quiero conjeturar, hombre, no quiero conjeturar. Lo único que, bueno, llama mi curiosidad, porque para los que escribieron la novela esta, ¿cómo es que se llama? Ah, la Biblia. Esos hombres, allá por el año 1200, cuando la escribieron, lo que podrían haber hecho era decir, bueno, che, ¿qué día nació? Bueno, nació el 24 de diciembre. Bueno, macanudo. Contamos nueve meses para atrás. Y el día de la Inmaculada Concepción, ya que al Espíritu Santo no se le podía preguntar, y María ya estaba muerta desde hacía 1200 años, podíamos decir, bueno, contamos nueve meses para atrás y ponemos una fecha lógica, por lo menos para que nadie piense mal. Y sí, bueno, pero qué sé yo. Y la verdad es que es un buen pensamiento ese. No sería un pensamiento, forma parte de mi curiosidad, hombre, nada más que eso. A mí me encantaría que alguien me diga, bueno, mira, es por esto, por esto, por esto, y bueno, me quedaría más tranquilo. Aparte porque formaría parte de mi cultura general, que evidentemente es muy pequeña. Este gallego, la verdad que es tremendo, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a empezar con el día 2. El día 2 de 1817. 18, 17, qué lindo número. Bueno, nace en Buenos Aires el poeta José Márbol. ¡Ah! Sí, señor. José Márbol escribió Amalia. El Amalia, sí. Amalia, de la época de rozas, una linda novela, una novela de amor, y también una novela de violencia. Pero vos sabés que... Con mucha sangre en el medio, ¿no? Esa novela, aparentemente, se escribió acá en Vicente López. No me digas, hombre. Sí, sí, hay antecedentes de que parece que José Márbol estuvo por acá y estuvo escribiendo. Mira. Bueno, eso para saberlo, ¿viste? Porque hay que investigarlo, hay que investigarlo. Así que los investigadores... Sí, es una linda novela, una novela interesante, pesada por momentos, ¿eh? Luchas con la mazorca, las persecuciones que hacía la mazorca. Y aparte que era de amor. Les aclaro, la mazorca era como si fueran las Gestapo, ¿no? Las SS, una cosa así, o la KGB. No era el postre, la mazorca. No, la mazorca era... Era la mamorra. No, eran los servicios no tan secretos de don Juan Manuel de Rosas. Y andaban persiguiendo a los unitarios y bueno. Y en el medio de todo esto, un amor entre Amalia y una... Bueno, a mí me gustaría conocer quién era Lía, ¿viste? Sí. A mí me encantaría conocer quién era esa que le escribe la Lía. Lía. Y claro, este amaba a Lía. No, Amalia es... Amalia, vale, es un nombre común. No, no, Amalia como Analia... ¡Ah, era todo un nombre eso! Sí, es un nombre común. ¡Ay, yo pensé que él amaba a Lía! No, no te hagas problema, hombre. Nada más que un nombre. Es que estaba haciendo investigación. Ah. Bueno, 1951. Sí. Espichó un ensayista, un poeta, el Manuel Ugarte. ¡Manuel Ugarte! Sí, señor. Sí, el de la calle, ¿viste, que tenemos acá? Sí, sí, una calle. Espichó el pobre hombre este. ¿Era poeta este? Era un poeta. Don Manuel Ugarte. Sí, bueno, hacía un montón de cosas. Y así llegamos un día tres. Porque, viste, el doy ya pasó, tenemos doy fimier y de nada, porque tratamos de sacar todas las cosas desde que a vos no te gustan. Y se va llegando, claro, es que vamos llegando al verano y en aquella época la gente también se tomaba vacaciones. Claro. Y no se morían tantos. No se morían tantos ni nacían tantos tampoco. Bueno, 1853. Espichó uno. En Santiago de Chile. El patriota, el Nicolás Rodríguez Peña. Rodríguez Peña. Ese que estuvo en la Revolución de Mayo. Estuvo en la Revolución de Mayo. Sí, ese nació acá en Buenos Aires, pero se murió allá en Chile. Fue uno de los tantos exiliados. Él se tuvo que ir a Chile también porque tampoco estaba de acuerdo con las políticas rosistas. Se fue al avión. Entonces, sí, sí, se tomó un avión o un globo, vaya a saber, en aquella época. Sí, en 1853. Sí. Bueno, y a partir de 1956 se festeja el día 3, el Día del Médico. Ah, sí. Eso sí que hay que reconocer porque la verdad que muchas veces yo tendría que ir al médico. Yo hace mucho que no voy al médico porque... Yo digo, cuando vaya al médico soné. No, porque no te sueltan nunca más. No, yo empecé con la... Esto es como un noviazgo. No, hasta que no te casan. Es un casamiento. No, esto sí, es terrible. No, es tremendo. Y al final algunos... En el noviazgo te llevan... Y ojo, que hay algunos que lo toman tan en serio, tanto los médicos como las mujeres, que lo terminan de la misma manera. Se termina con la muerte. Sí. Sí, hombre, eso sí es terrible. Bueno, y así llegamos un día 4, 4 de diciembre, porque estamos en diciembre, que es el último mes del año. Exacto. Porque estamos terminando ya, ¿no? 1910, inaugura la Basílica Nuestra Señora de la Señora Luján. Ah. Viste, sí, que es acá en la provincia de Buenos Aires, y la Virgen de los Janes es la patrona de los argentinos. Claro. Viste, así que hoy es el día también de la patrona. Claro. Va, sí, es el día. El día de la patrona. Sí, viste, con esas cosas que no sabemos qué pasó con los 17 días y todo eso. Sí, sí. Bueno, y en 1956 se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. El INTA. Ah, bueno, el INTA, bueno, ¿veis? Ahí tenéis, eso es un ejemplo. Por ejemplo, el INTA, dentro de todo, ha sido, en épocas, por distintos gobiernos, ha sido castigado o ha sido ensalzado. Por ejemplo, el gobierno, el último gobierno, el gobierno kirchnerista, lo tuvo al INTA como si fuera una basura. No le dio ni cinco de bolillas por aquella célebre guerra con el campo. Sin embargo, el INTA siguió trabajando en forma totalmente independiente y abnegada y dándole ayuda a todos aquellos, porque es maravilloso el trabajo que hacen, dándole a todos los productores agropecuarios, dándole la ayuda que necesiten, evacuándole cualquier tipo de duda que tengan, colaborando con elementos, con lo que fueren, para ayudar a la gente de campo. Y nunca dejaron de hacerlo. No, pero a mí lo que me molesta de todo eso, viste, el hecho de que vos, viste que antes nosotros, qué sé yo, yo tenía mi campito, viste, mi empleado de tierra, y yo ponía mis tomates, el zapallo, todo eso. Y ahora las semillas, como están todos, nosotros guardamos las semillas y las volvíamos a plantar. Y ahora si las volvíamos a plantar, no crecen así, porque están todas preparadas para que duran una sola vez y chao. Y bueno, sí, son esas cosas genéticas que hay, hay muchas que son también, claro. Esos no embromaron a una tocha. Sí, y esos lo están haciendo con animales también. Yo conozco criaderos de truchas que hay en la zona de ahí de La Plata. No sé si es Villeliza, no, un lugar así. Creo que es cerca de donde nació la ex, cerca ahí de Tolosa, por ahí, esa zona. Bueno, hay criaderos y todas las truchas que ellos sacan son totalmente hermafroditas. No, no tienen, no se pueden reproducir. Entonces tú vas y compras 5.000 truchas, 10.000 truchas, más o menos en un camión volcador de esos de arena, entran 5.000 truchas. Entonces tú vas a comprarlas, las tiras en tu pileta y dices, ahora Zafé, hombre, ya tengo. Estas ni bien empiecen a tener relaciones entre ellas, bueno, voy a tener millones de truchas. No, no vas a tener ninguna más. El día que te comas una vas a tener 4.999, pero entre ellas no, no. Mira vos, se hicieron. Y bueno, ya lo están haciendo con todo. Esperemos que toda esa ciencia. Y la genética sigue siendo, fíjate. Que no la pongan en los seres humanos porque ya veo que no tenemos más descendientes. Bueno, fíjate el muchacho este, el polista, el Adolfo Cambiazo, que él toda su vida tuvo el sueño para él, la mejor yegua que él había tenido, que era cuartetera. Era la mejor de la mejor de la mejor. Le gustaba la cuncia. Bueno, de cuartetera, hoy hay cuartetera número 1, número 2, número 3, hay hasta 7. Él ha clonado a cuartetera. Y ya las está montando y dice que son maravillosas. Que si bien tienen que aprender, tienen las mismas características. Y uno las ve a las 7 y son, pero fotocopiadas, hombre. Son exactamente iguales. Mira Gallego, yo te pido. Te asusta esto. A mí me está asustando. Yo te pido que, por favor, no me digas esas cosas porque a mí la croqueta me da para mucho. No, es que te da, hombre. Y eso de estar haciendo ahí con muchas cuarteteras. A mí la cumbia me gusta mucho. Pero que te hagan los clones de las otras chicas, no, 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 no. Eso no, porque no sea cosa que tenés 7 mujeres. Pero podríamos clonar, por ejemplo, a Ebe de Bonafini. No, por qué bonafini. Para que sea eterna en el alma. Que no se le ocurra a nadie, por favor. Podríamos, que no sé, clonar a Luis de Lía. Ay, mamita querida. Bueno, hay que clonarlos, para que la historia. Claro, a Varadel, hombre, tenemos que clonarlo a Varadel. Para que las generaciones que vengan sepan lo que hemos sufrido nosotros. Bien diría un cómico que ya hace mucho que murió y que muchos, quizá de los oyentes, no se acuerden de él. Que era Pepito Marrón y decía, ay, mamita querida. Mamita querida. Claro, hombre. Pero es que sí. No hagamos esa porque si no, viste, bueno. Bueno, y así llegamos un día 6. Un día 6 de 1868. Que nace en Rosario, viste, el ñato este, pobrecito, que se terminó sucediendo. El Luis de Lisandro de la... Lisandro de la Torre, del que estuvo hablando Jorge antes. ¿Esto tendría que ver con la Torre Ader, algo? No, no tenía nada que ver con... Esta es de la Torre, dice. No, no. O de la Torre de los ingleses. No, tampoco, no, no. Bueno, fue el partido demócrata progresista. Ese, demócrata progresista. Bueno, y en 1993, a partir de 1923, el día 6, se festeja el día del gaucho. Ah. Eso fue dispuesto por una ley, la 24.303, ¿viste? Y por el tema de la edición del gaucho Martín Gierro, allá en 1872. Ah, mira, mira. Esta vez sí te dije todo, ¿viste? Muy bien, muy bien, es bueno que traigas, porque los niños no pueden escribir nada más que, bueno, un encabezamiento. Tienen que tener alguna remota idea, por lo menos, de qué se debe. Sí, esta vez planté la semilla y me cultivé. Muy bien, muy bien. Me cultivé un poco. Bueno, y así llegamos a un día 7, día 7 de 1992, Día Internacional de la Aviación Civil. Eso se ve, ¿viste?, que a un fulano se le ocurrió cruzar el Río de la Plata con un avión y dijo, yo no soy milico, yo soy civil. Y bueno, y a partir de esa idea dijeron, ¡eh, me, 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 me! Bueno, es que en aquellas épocas, para ser aviadora, había que ser únicamente... Sí, esto es lo milícola. ...militar, claro. Sí, sí, sí. Y bueno, pero... Y después llegamos a un día como hoy. Un día como hoy que es la incógnita. Tenemos el Día de la Historia. Ah, lo que yo me preguntaba. Sí. El Día de la Inmaculada Concepción. Sí, sí, eso se puso en vigencia en 1854. ¿Cómo? Sí, acá dice que en 1854, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Dice... Pero no se puede haber puesto en 1854... Acá lo dice, dijo. ...cifo cosas. Mira. A ver, fíjate... No, lo que deben haber... No, no, tan tarde, no, hombre, no. Pero los tepularon. Ah, no, pueden haber puesto que a partir de ese día, de ese año, se festejaba en la Argentina o sería feriado. Ojo, han ocurrido en épocas, épocas antiguas, épocas de militares, si se festejaba y era feriado. Luego dejó de serlo. Yo te explico, Gallego. Tardaron 1854 días para darse cuenta que no tenía solución lo que vos planteaste. Ah, bueno. Entonces dije, más, sí, déjalo así, porque ya, esto es como el huevo y la gallina, que no sé quién nació primero, entonces lo dejamos así. Sí, hay muchos que no tienen respuesta para nada. Generalmente, bueno, ocurre mucho con la Iglesia Católica últimamente, que no tiene respuestas para un montón de cosas. Sí. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Le dije, contente, caray, que estamos nosotros acá dentro. Bueno, chicos, ya está, ya está. Uf, aché, ya ha llegado. Bueno, hombre, si nos tenemos que ir, no. Bueno, nosotros le mandamos. Igual habíamos llegado justito. Sí, estamos en eso, no tengo nada, mira, no tenemos más infimieris, porque cuando así que... No, así que nos vamos, nos retiramos, nos vamos hasta la semana que viene, deseándoles que, bueno, que tengan un fin de semana largo, placentero, y bueno, que descansen, hombre. Que descansen y que pasen listos. Y nos veremos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. En esto pedimos en llamar Don Segundo y El Gallego. Y El Gallego, es la mejor parte del programa. Es el único programa, la única parte como la gente, hombre. Sí, porque el otro es todo pedorro y... Sí. Bueno, basta, 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 basta. Chao, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Chao, 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 viejito. Chao, Jorge. Muy lindo, ¿eh? Chao, chocorquito. Muy lindo.